¿Qué pasó aquí? Ah, es donde Fue el accidente en la mañana Bueno, no sé a qué hora fue el accidente Pero ahí fue el accidente Y así está la fila, camaradas Así está la fila, el rumbo al sur Este es el asesor del rumbo al sur Para que le chequen el dato Y le salió a la que va para allá, para el sur Y a toda la banda que está ahí en la fila Cordialazos, cordialazos, raza Si está el filo, no, no, no Rumba al sur, mi raza Para que le chequen el tatillo En la fila de ropa Un saludo para todos y todas Para todos, toda rosa. ¿Cómo le dijo el migitorio? Una vez cosí a un camarada que le hicieran Tijeradas del migitorio. Ya se imaginarán por qué. Ja, 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 ja. Ya, que gancho, ¿no? Tijeradas del migitorio. Saludos para el Tijeradas del migitorio. Para donde quiera que se encuentre. Ja, ja, ja. Che, rosa bañada. Se pasa. Bueno, pues así está la filita, mi rosa. Saludeiros. Para el... Mucho cuidadito. Bueno, mucho cuidadito. Pero... No, no, no. 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 La fila sigue y sigue y sigue y sigue, rosa, eh. Bueno, está hasta aquí ya. Ya está la lupita. Están en la fila, rosa. Salud. Ay, vos.